saludos a todos amigos a través de este pequeño vídeo quiero responder a algunas sugerencias que me hicieron hace algún tiempo y pues unos amigos que sugerían qué idea podríamos aportar para construir nosotros una maquinita de este tipo que sirve para las varillas de hierro platinas u otro tipo de de diámetros de varillas pero pues habíamos quedado debiendo ese vídeo también y pues vamos a tratar de realizarlo en esta oportunidad como pueden ver todo esto es material de reciclaje una maquinita que se puede armar sujetarla con tornillos o clavos en un banco que queda muy fuerte y pues esto nos va a permitir a nosotros mediante este movimiento pues doblar la varilla o el hierro acá pues tenemos este tubo que nos va a servir de palanca y una vez que ya está en funcionamiento pues nos va a permitir como podemos ver podemos doblar varillas delgadas para darle ya sea una forma cuadrada o si fuera el caso para los que trabajan en construcción o requieren hacer algún tipo de trabajo de este tipo de con hierro darle algunas formas algunas figuras como esta que estamos viendo acá ahora igualmente podríamos doblar como les decía platina darle forma circular forma cuadrada según eso va a depender de que tanto doblemos o tiremos de la palanca para doblar la varilla entonces pues nos va a permitir como les digo hacerlo con diferentes diámetros con diferentes espesores materiales y pues como podemos ver es una máquina muy muy resistente y nos va pues ayudar en este tipo de labores en donde se nos haga necesario que es muy frecuente de una actividad que hagamos pues meter mano al uso de esta maquinita entonces voy a hacerle mi sugerencia paso a paso de la forma más sencilla económica y que funcione eso sí entonces los invito al vídeo amigos bien entonces para realizar esta útil sencilla y económica herramienta vamos a reciclar los siguientes materiales vean lo que yo tengo acá es una pieza de hierro angular de un octavo de espesor y de dos pulgadas de lado y vamos a utilizar también un pedazo de unos dos cabos de varilla esta es de 9 de 9 16 de diámetros varilla de construcción pero puede ser también varilla lisa o como lo prefiera que sea sólida y pues vamos a cortar a las siguientes medidas una pieza de angular vamos a cortarla a 4 pulgadas de longitud y otra de 6 pulgadas y media ahí pueden ver es la medida que estoy sugiriendo pueden variarlo si ustedes quieren y a estas 6 pulgadas y media le vamos a cortar ve le vamos a sacar una sección como pueden ver la vamos a dejar acá yo la dejé a 5 pulgadas y 3 cuartos pero la idea es que aquí quede este pico es una diferencia de media pulgada ok si cortamos aquí a 5 pulgadas y 3 cuartos nos va a quedar este ángulo entonces serían estas dos piezas y el cabo de varilla pues vamos a cortar un pedazo que nos dé la altura digamos acá dos pulgadas puede ser dos pulgadas y un octavo de longitud eso es lo que vamos a cortar acá y luego realizar el corte de la varilla pues nos van a quedar dos piezas una de dos pulgadas y cuarto podría ser y la otra pues nos puede quedar yo le deje aquí siete pulgadas y media después son medidas aproximadas que igual nos van a servir un cuarto más un cuarto menos ok entonces ya tenemos las piezas que vamos a utilizar ahora vamos a proceder a armarlas ok en el paso siguiente vamos a perforar acá un orificio donde vamos a introducir esta varilla este pedazo de varilla de 9 16 entonces el orificio tiene que ir acorde al diámetro de la varilla ok el centro de ese orificio que vamos a perforar acá yo lo voy a dejar a dos centímetros o lo que equivale a tres cuartos de pulgada más o menos tres cuartos de pulgada como les digo estos son aproximados de aquí aquí tres cuartos de pulgada y de acá de este borde vamos a dejarlo podría quedar perfectamente a una pulgada de aquí a una pulgada ok aquí tenemos el centro de ese orificio que vamos a abrir entonces ahí perforamos un orificio por donde quepa este cabo de varilla bien entonces acá tenemos ya el orificio en donde lo habíamos marcado por acá pues va a caber la punta de la varilla para soldarla y dejarla ya unida a la platina y le hemos abierto estos dos orificios también donde podríamos posteriormente colocar unos tornillos o unos clavos para sujetar esta pieza o la herramienta a un banco de trabajo que igual podría ser con sargentos pero bueno tiene las dos opciones ok entonces vamos a soldar esta pieza acá que nos quede perpendicular acá verdad que no nos quede inclinadita para allá ni para que quede recta mira acá tenemos entonces ya la varilla soldada a la platina y para el paso siguiente entonces vamos a tomar la otra platina el otro la más pequeña la vamos a unir acá que haga contacto ahí estas dos piezas bien se viene montando por este corte y entonces en esa posición en que están yo le voy a dar cuatro centímetros a esta platina vamos a marcar obviamente y en ese punto donde dan los cuatro centímetros vamos a marcar la pieza de arriba que es la que vamos a cortar tiene luego de haber hecho ese corte entonces nos va a quedar de esta forma esta pieza es la que va a ir acoplada acá en esta varilla por lo cual tenemos que abrir un orificio por donde quepa esta varilla ven así de esta forma ven y esta pieza pues va a girar acá pero para que gire es necesario hacerle un corte aquí semicírculo para que pueda pues acoplarse a la curva que va a hacer entonces eso obviamente lo vamos a ir devastando y probando devastando y probando para ver en qué momento da el giro completo hacia acá sin que tope con esta otra pieza entonces yo voy a debatar y debatando poco a poco para irle dando esa curva bien entonces en la forma que yo le di fue esta como les digo esto ustedes lo van a ir ajustando de acuerdo a pues que tanto quieren que gire esta pieza va a ser la pieza móvil y tienen que gire sólo 45 grados o 90 grados hoy en este caso pues lo hice de esta forma casi 180 grados pero eso tiene que ver con el debate que le vamos a hacer aquí para que la pieza gire sin que tope con esta otra esto va a permitir hacer dobleces más cerrados ok entonces ya que tenemos esta pieza aquí vamos a soldar este pedazo de varilla acá un puro centro de esta forma que nos quede así aquí soldada en el puro centro de esta pieza ya que la tenemos ya soldada y le hemos devastado un poco de material para poder introducir este tubo que nos va a permitir pues un poco más de longitud de esto es de unos 45 centímetros el tubo que le estamos poniendo que nos va a permitir pues un poco más de palanca a la hora de hacer los dobleces ok y esto prácticamente ya la herramienta está prácticamente terminada vamos a instalarla para hacer unas pruebas de bien acá tenemos instalada nuestra herramienta en el banco de trabajo como pueden ver los puestos unos tornillos y pues le hemos sujetado de modo que nos permita trabajar obviamente ya esto va a depender después de las medidas y lo que ocupen ustedes hacer las medidas que quieran darle bien entonces le vamos dando la forma en este caso pues sus ganchos normalmente son cuadrados y a la medida como les digo que nos haga falta entonces ahí simplemente vamos aplicando la y acá pues tendríamos lo que podría ser obviamente los que saben hacer esto lo hacen mejor verdad pero esta es la idea de este así podríamos hacernos esta pieza igualmente si quisiéramos hacer digamos piezas con forma circular pues simplemente aquí lo que vamos a ir haciendo es aplicando a poco el giro de la máquina ven si quiero yo darle una forma circular a esta varilla ven ahí le voy dando los empujes o los intentos que hagan falta y ahí vamos cerrando hasta donde querramos igualmente pues podemos hacerlo por este lado si quisiéramos hacer por ejemplo una vuelta digamos más más pequeña más cerrada simplemente le damos más giros más y tenemos un poco más el giro de la máquina de esta forma aquí nos queda más cerrada la circunferencia del aro ven y de esa forma pues con creatividad con ingenio podemos ir obteniendo diferentes figuras como pueden ver también nos permite doblar platinas planas como ésta por ejemplo si quisiéramos darle por ejemplo forma circular pues igual simplemente vamos dándole poco a poco la vamos doblando hasta darle la forma de un círculo y de igual manera pues podemos doblar también varias un poco más gruesas en este caso es una varilla de construcción como pueden ver pues nos va a permitir hacer una variedad de trabajos en donde se requiera doblar materiales curvarlo si ustedes lo prefieren pueden cerrar un poco más esto este espacio entre el poste y la esta esta pieza ustedes calculan donde les sea conveniente amigos entonces esta era la sugerencia que quería hacerles en realidad pues a mí hace el tiempo me habían solicitado que les hiciera una sugerencia de cómo fabricar una maquinita de estas he visto varias versiones en internet de realidad son muy buenas pero yo quería sugerírselas de la manera más económica de la manera más práctica y que funcionara para una amplia variedad de trabajos verdad como pudimos ver y pues que sea resistente y además económica todos estos materiales son del reciclaje no tuvimos que comprar absolutamente nada más que pues el material para soldar verdad obviamente entonces yo espero que acá ya con esto con esta idea pues quizás si ustedes consideran hacer alguna mejora pues también es válido o igual que en todos los vídeos donde yo hago sugerencias de montajes de este tipo pues comento que es posible cualquier mejora que ustedes puedan hacerle eso me gusta mucho también pues que ustedes alguna mejora yo les agradezco mucho sus visitas sus likes sus comentarios que compartan nuestros vídeos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos y que dios les bendiga con salud trabajo paz éxito sin mucha prosperidad amigos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren es nuestro deseo que ustedes todos ustedes se encuentren siempre siempre muy bien nos veremos en un próximo vídeo si así lo permite amigos hasta entonces muchísimas gracias